Lucas, Lucas, escucha como me sale un pato, escucha Cuac, cuac, cuac Para eso que tiene que ver con lo que vamos a cantar ahora Bueno, yo quería hacerte escuchar un pato Chicos, chicos, ¿qué les parece si cantamos esta canción, eh? Dale, mejor, dale Vamos, vamos todos juntos, eh Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham ¿Cuánto, cuánto tendrá? Yo soy uno y tú también ¿Yo también? Y todos alabemos al Señor Brazo derecho Padre Abraham Tenía muchos hijos ¿Qué? Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho Oye, el derecho No, izquierdo derecho Padre Abraham Oye, el derecho Oh, estoy re variado, che Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno ¿Por qué yo soy uno? Y tú también Y vos también No entiendo Y todos alabemos al señor Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al señor Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Cabeza arriba, cabeza abajo Cabeza abajo Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al señor Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Cabeza arriba, cabeza abajo Cabeza abajo Ahora hay que explicar atención Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al señor Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Cabeza arriba, cabeza abajo Cabeza abajo, media vuelta Y te hacía saltar Padre Abraham Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno Yo soy uno Y tú también Y tú también Y todos alabemos al señor Genial Última vez Todos juntos Brazo derecho, brazo izquierdo Quedo Quedo ¡No, no, 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 no!